Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con el corazón en pedazos, Adán Ramones habló por primera vez ante las cámaras de No Lo Cuente sobre el dolor que le embarga en no poder estar compartiendo una vida junto a su esposa y sus hijos. No, no, no veo la vida, no veo cómo superar el no estar ahorita tan solo, tan solo no estar compartiendo a los hijos, olvídate lo demás, tan solo no estar con ellos, viéndolos crecer. Y es que así enfrentó a las publicaciones que aseguran anda en busca del amor en otras mujeres. El que estés en el foco y que tú seas parte de dos, tres páginas de una revista, obviamente vende y vende a costillas del dolor de mi mujer, del que yo me sienta mal, de que mi hija pueda ver la revista, es muy fuerte. Y nada, o sea, de repente como que te lo tragas y dices, adelante, no puedo hacer más. Sin embargo, reconoce que en ciertas ocasiones se ha dado oportunidad de ir en busca del amor. Y aunque salga en la revista, a la dividida, yo creo que he salido tres veces en cuatro meses, entonces, y a comer y de día, entonces es como, pero bueno, no vas a andar callando a los demás. Pero finalmente dejó ver que su esposa es la única dueña de su corazón. Es una mujer maravillosa y mis respetos, yo creo que no hay un calificativo para Gaby. Para no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!